Desde el día miércoles tenemos una reunión de todo el equipo técnico operativo de las obras sociales de Salta, Tucumán, Santiago de Estero y Catamarca, en el cual estamos trabajando fundamentalmente sobre programas como es Diabetes NOA y Reumonoa. Me encontré con un equipo realmente motivado, integrado, por querer mejorar la accesibilidad para nuestros afiliados, el cual creo que es el eje central de este trabajo, en el cual incluimos medicamentos nuevos, en el epidémico nuevo, con prestaciones nuevas. En lo que se refiere a Reumonoa, tenemos el Reumonoa 2, en el cual está apuntado fundamentalmente al trabajo sobre la artrosis. Ustedes saben que es una enfermedad degenerativa. Tenemos que apuntar mucho a lo que es lo preventivo y en su momento, por supuesto, realizar estas acciones. Y estos trabajos justamente es para protocolizar en qué momento hacer las intervenciones oportunas. Bueno, en lo que hace a diabetes, por supuesto que hay nuevos medicamentos. Aporta muchísimo a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados, pero también dentro de esto, algunas exigencias de la contraprestación que cumplan, digamos, con todas estas nuevas medicaciones, pero también ellos tengan que hacer lo que tengan que hacer. Por supuesto, el cuidado, su autocuidado, ¿no? Que eso creo que es importante. ¿Qué es lo que hace?